El proceso de capacitación de funcionarios policiales en diferentes áreas, tanto en Uruguay como en España. En el marco del proyecto de fortalecimiento del Ministerio del Interior, donde se recibe la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se realiza desde hace varios años la permanente capacitación de funcionarios, tanto en nuestro país como en España. En este momento se está dictando el curso de inspecciones oculares para 26 funcionarios que tomaron el curso de homicidios casos fríos. En este caso los formadores son de la Policía Científica del Ministerio del Interior de España. La práctica va a consistir en una inspección ocular en un vehículo de un hecho del que ya ha pasado algún tiempo. Vamos a simular la desaparición de una chica. Nos ha aparecido posteriormente en otro lugar, alejado de donde originariamente nosotros pensamos que pudieron matarla. Entonces simplemente vamos a hacer una búsqueda en el vehículo del sospechoso. Hemos introducido unas cuantas evidencias controladas, evidencias que están relacionadas con el cadáver y con el lugar, así como con el vehículo del sospechoso. Y nada, lo único que vamos a hacer es una búsqueda metódica siguiendo todos los pasos del protocolo de actuación de inspección ocular. Y nada, básicamente vamos a empezar con un reportaje fotográfico, identificación del vehículo, búsqueda exterior, búsqueda interior por compartimentos, búsqueda con luz día, con luz blanca, con luz forense, buscando indicios de tipo biológico, lo foscópico, los pasos habituales que se siguen en una inspección ocular de un vehículo. El Subdirector Nacional de la Policía, Raúl Pardomorrijo, se refirió a la trascendencia de este curso. Esto se inscribe en un proceso de capacitación en distintas áreas temáticas que se están desarrollando durante este mes de noviembre con instructores representantes del Cuerpo Nacional de Policía de España. Dentro del desarrollo del curso es importante que los alumnos vean la contracara de lo que hace la policía científica desde el punto de vista práctico, qué instrumental, qué herramientas, qué equipo, qué despliegue hace para poder contribuir a conformar la carpeta técnica y ayudar al proceso de investigación.